hace mucho tiempo que estaba con ganas de hacer una cascadita de jardín como la que se ve en la foto aquí atrás algo que refresque el calor del sur de california pero también porque echo de menos el sonido del agua de los arroyos y los ríos que hay en el sur de chile en la patagonia de mi tierra natal miré algunos tutoriales me di cuenta que es algo factible así que bueno si se puede manos a la obra obviamente algo que recicle el agua que se reduce aquí estamos en sequía así que no se puede derrochar el agua pero usando una bomba se puede reutilizar así que aquí les voy a ir mostrando obviamente las tiendas que nombro son amazon y home depot que están aquí en eeuu pero me imagino que ustedes pueden encontrar estos materiales en cualquier ferretería grande o tiendas para el hogar bueno este es el gran día en que ya tomé la decisión de comenzar así que ya estuve cavando un poco esta es la caja que va a contener el agua y la bomba de agua la compre en amazon así como la bomba y los otros implementos y más en la descripción les voy a poner un enlace para para que ustedes vean aquí empecé a hacer este hoyo pero está la tierra súper dura así que le eché agua voy a continuar mañana o en otro momento pero solamente mostrándoles la tierra que salió de esa excavación la estoy poniendo aquí porque aquí va a ser donde voy a poner la cascada precisamente voy a usar esta tierra para parecer como un cerrito que vaya como en en declive esta roca la saque de la parte de atrás de mi propiedad y les voy a dar un uso y repito con esa tierra voy a hacer un cerrito que vaya bajando de tal manera que el agua vaya cayendo por gravedad hasta llegar a este hoyo donde va a estar la caja que va a recibir el agua y bueno por este canalito voy a traer la manguera que va a salir de la bomba de agua y va a retroalimentar la cascada para completar el ciclo como ustedes ven el principio es bien simple el agua cae por gravedad llega al contenedor ahí está la bomba y la bomba la trae de vuelta a la cascada y se completa el ciclo por ahí les voy a ir mostrando no tengo más manos para hacer el vídeo así que voy a ir avanzando y después de cada paso voy a ir grabando el vídeo para explicar esperamos que sea claro y se entienda y bueno junto con la con las rocas que le mencioné también compré en home depot dos o tres bolsitas de rocas de distintos colores de distintos tamaños que las voy a usar para simular como el lecho del arroyo o del arroyito que va a ir cayendo desde la cascada y también para poner encima de donde va a llegar el agua a ver como se ve el cuadro aquí están los otros materiales que compré desde amazon esta es la cascada misma esta recibe el agua de la bomba por medio de una manguera y lo va tirando esta es la manguera que se conecta por un lado a la bomba y por el otro lado a la cascada y aquí la tengo en la caja todavía esperamos que funcione bueno este es el compartimiento donde va a ir la bomba de agua y donde va a caer el agua de la cascada esos son trozos que de lo que va debajo de las carpetas de las alfombras de las casas y lo compré para ponerlo debajo del plástico para que el plástico no se rompa con piedritas o espinas que haya debajo ahí ya tengo más o menos listo el hoyo donde va en la caja del agua con la bomba la tierra que salió del hoyo es la que la diseñé como como un canalito en forma de pendiente encima de eso va a ir el plástico y las rocas que van a simular la cascada todavía aquí tengo las rocas esperando y las piedritas por allá se ve el plástico que venden para este caso espero que sea suficiente para que no se rompa esta protección de la que les hablé la compré un cuadrado pero lo partí en dos porque en realidad lo que quiero proteger es la sección del medio solamente aquí ya puse el plástico encima ya ustedes ven que la protección queda entre la tierra y el plástico para que quede un poco más suave me faltó un poco de plástico voy a tener que ordenar otra pieza estoy como posicionando para ver cómo se van a ver las partes esa es más o menos la idea de cómo ven la manguera hay que nivelar esta caja para que cuando el agua caiga no se vaya para un lado o al otro así que hay que ponerla en nivel, aquí no está completamente horizontal así que voy a tener que sacarla y trabajar un poquito en el fondo para que quede bien horizontal la bomba de agua ya viene con esta conexión para poner la manguera pero en mi caso no lo voy a usar así porque tengo que poner la bomba dentro de la caja hacer un hoyo y luego fuera del hoyo tengo que poner esta pero después les muestro como lo voy a hacer esta bomba en particular venía con una salida como esta que era para conectarla directamente a la manguera pero yo necesitaba pasarla a través de la de la pared del contenedor así que lo que hice fue ir a Home Depot y busqué una una tuerca por un lado que tenga la misma el mismo el mismo hilo correa no sé cómo le dicen hebra era de una y media así que compré este esta digamos es la misma tuerca pero por el otro lado tenía una conexión de ABS de una y media así que ahí la conecte directamente a un codo de una y media y después dependiendo la distancia que la que está a la bomba de la pared le puse otro trocito de de pipa de una y media y bueno por el otro lado le busqué una conexión que quepa dentro de la pipa y que por el otro lado tenga la misma hebra el mismo thread que que tenía la salida de la pompa para volver a poner para volver a poner esta pieza entonces ahora esta la voy a conectar aquí y ya al final me va a quedar lista para la manguera que que va a alimentar la la cascadita este contenedor que estoy usando no era precisamente para esta digamos no era parte de un kit entonces le tuve que hacer un hoyo y solamente compré esta esta pieza bueno ya estuve trabajando en el fondo y emparejando y apretando y ahora veo que la caja me quedó bien horizontal está dando los niveles como les decía es importante que este horizontal para que el agua no se vaya para un lado y me imagino que también la bomba tiene que estar horizontal porque tiene como cuatro tipos de patas que se adhieren al fondo bueno ya es otro día pero le eché este es silicón bueno no se si es silicón le eché este es sellante eh eh all purpose waterproof sealant vamos a ver como trabaja no es de lo mas caro como cinco dolares y se supone que la idea es encauzar el agüita el agüita va a venir corriendo por allí desde la parte más alta hasta aquí que yo le fui dando un una pendiente y y la cosa es encauzarla para que no se caiga para la orilla ni la otra orilla ni la orilla de allá sino que se venga para aquí al centro para que caiga por estos hoyitos y se vaya realimentando la contenedor le corté un poco al plástico le hice como un cuadrado un sacado le dejé las partes del lado más largas y el centro más corto como para que encauzar el agua que se vaya hacia el centro y después lo tapé y lo firmé con las rocas para que se vea tipo arroyo pero me gustaría hacerle una baranda de algo de concreto de alguna cosa para que el agua que ande dando vueltas no se vaya tan fácil para la tierra para los lados vamos a ver como lo hacemos mañana me va a llegar uno de 12 pulgadas este es de 8 pero no lo encuentro muy chico ahí se conecta la manguera el otro es igual pero un poquito más ancho la idea es tapar todo para que no se vea y después el plástico lo vamos a tapar con pedacitos de madera chips o cosas así y aquí le tengo que poner más rocas por la orilla y piedritas por donde va el lecho eso voy a hacer primero y gracias también a a Luquitas que me vino a ayudar aquí a hacer un puente porque este va a ser el puente que va a pasar a ver donde está el dibujo del puente a ver si ese es el puente que va a ir en esta parte por eso que aquí le estoy poniendo piedras no muy bonitas porque encima de eso va aquí hay como un caminito que voy a tapar con pedacitos de madera pero en esta parte desde aquí hasta allí va a ir un y bueno ya estuve poniendo la mayoría de las rocas que le van a dar las figuras las grandes, las medianas ya les conté que voy estoy esperando, no voy a poner esto todavía porque estoy esperando que me llegue una más ancha pero más o menos para darme una idea de cómo se va a ir viendo la puse ahí no sé ustedes pueden usar piedras, palos lo que se acostumbra a ver en un arroyito naturalmente después vamos a tapar este plástico con mulch o alguna cosa ya les digo después cómo se conecta la manguera la manguera tiene que quedar con haciéndole un hoyito a este plástico para que el agüita no se vaya para ninguna parte y quede dentro de lo que es el caudal bueno, como les había comentado antes ya me llegó la pieza, la cascada propiamente tal, la de plástico yo le digo el plástico, no se que mastigársela pero es bien duro pero les quiero mostrar nomas que como es en la foto de Amazon nos muestran pero viene con el hoyo en la parte de atrás y con la parte interna se atornilla viene con una goma que hace presión para que no vaya a caer el agua y por detrás viene con una parte interna digamos viene con una parte que se atornilla con lo que va adentro y lo que viene afuera es como una conexión donde se mete la manguera a presión y después se aprieta con esa abraza aérea yo le puse teflón también para para que esté más menos posibilidad de que gotee la razón de que está así si ustedes ven que está como a través del plástico el agua va a caer por el lado del otro lado donde estoy apuntando pero como hay un plástico aquí hay posibilidades que corra el agua alrededor entonces por eso que este plástico tiene que estar levantado y al estar para estar levantado la manguera tiene que pasar a través del cielo entonces repito hay que hacer un hoyo de la misma medida del hoyo que viene en la cascada y después la conexión hacia el resto por dentro también viene viene con dos gomas dos no sé cómo se llaman washers pero de hule o de goma una para afuera y una para adentro y entonces con la al apretar la tuerca que va por dentro queda ahí bien aprisionado para que el agua no corra yo ya lo probé le llené esto con agua y al menos veo que lo está goteando de paso les comento que compré una manguera de una y media hora la que venía como sugerencia desde amazon para esa bomba era de una pulgada pero me pareció más apropiado usar la manguera que corresponde a la medida el único problema que tuve es que la conexión que yo tenía pensada a la salida de la caja y de la bomba no me calzó con esta manguera así que tuve que ir a home depot y buscando por aquí por allá me di cuenta que la salida de los lavaplatos de los kitchen sink de una y media calzaba perfectamente tanto la tuerca como la manguera entraba en el tubo y me quedó bastante bien así que así quedó bueno los amigos que mostré hace un rato me ayudaron a poner las barandas y ahora estoy atornillando el piso vienen suficientes tablitas para completar hasta el otro lado pero por si acaso vienen tres tablitas más cortas que son estas que van al lado de cada poste así que hay que poner esas primero o afirmarlas por lo menos como sugerencia porque si uno empieza desde la orilla después puede que no le calce junta bien con la más cortita pero bueno aquí estamos es un poco lento esto pero después se va a ver bien y la voy a pintar después también bueno mal no se ve así va quedando parece gigante pero me llega hasta creo que me llega a la rodilla es bien chiquitito es nada más un adorno no es como para estarlo pisando yo creo bueno bueno llegó el gran momento para la primera prueba vamos a ver si funciona la bomba hasta donde yo sé las bombas de este tipo necesitan estar cubiertas de agua o si no van a chupar aire y eso no está bueno así que por lo menos la primera vez hay que llenar todo el estanque de agua a ver como nos va vamos a enchufar esto aquí no tengo otra mano por ahora parece que empezó a correr el agua empezó a correr el agua empezó a correr muchas cosas ya empezó a correr el agüita ya está funcionando empezó a correr y me di cuenta que como la bomba chupó toda esa cantidad de agua bajo el nivel bien rápido así que tengo que echarle más agua ahora bueno mientras le echo agua les comento que como que no pasó todavía la primera prueba por cosas pequeñas básicamente estaba botiendo aquí la juntura así que le apreté la abrazadera y la empuje un poco más creo que ahora está bien y también noté que estaban saliendo como unos arroyitos fuera del canal porque las paredes no estaban suficientemente altas así que estuvo ahí haciendo unos acomodos para para que mejore y vamos a hacer una segunda prueba bueno vamos mejorando tengo que arreglar un poquito ahí para que no se vea la la cascadita de plástico por lo menos ya no se me está yendo para el lado aquí lo levanté para que se haga más el camino y las piedritas hay con bastante fuerza y después de aquí esto lo vamos a tapar con piedritas y la tapa y las piedritas para que no se vea todo el plástico pero bueno hasta aquí vamos bien y se escucha bonito y aproveché de ponerle piedritas aquí arriba a la caja ven que ahí se ven los huellitos de la caja pero con estas piedritas ya da la apariencia de que es como un pozón al final de flojo yo creo no no le hice cemento y busqué una de estas supongo que han visto estos pisos que son armables que se ponen en el suelo para uno hacer ejercicio como rompecabezas bueno usé como dos o tres de esos los corte en pedazos y los puse por la orilla como para que contengan la tierra de alguna manera y por dentro le puse el foam que viene en el spray como el que se usa para las tinas de baño para que se mantengan fijas uno lo pone y es como líquido pero después de un rato se expande y queda bien fijo y sella bueno como comentario bueno como comentario ya no está perdiendo agua así que ya pasó la segunda prueba o final y bueno ahora gozando de ese sonido relajante que tiene el agua como corre entre las piedras y satisfecho de que esté funcionando obviamente no está terminado digamos está terminado lo grueso pero faltan las terminaciones que va a ser el adorno ya ponerle un poco de tierra de mulch y hay algunas plantitas que yo le quiero poner plantas falsas para no preocuparme pero se están viendo bien y escuchando bien y bueno es nada mejor que relajarse durmiendo una siestita bueno como les comenté antes creo ya le agregué un poco de mulch de esta rama picadita que compré en algunas bolsas en Home Depot y también le agregué estas plantitas de plástico que ordené de Amazon así que ya más o menos se ve la idea final todavía me faltan algunos detalles como tengo que hacer una buena instalación eléctrica bajo tierra y cosas así flotador para la caja y detalles que puedo hacer más adelante pero ya se ve el concepto la idea y más o menos cómo se está viendo y cómo se está escuchando estoy notando que se ve algo de espuma por aquí también es porque le agregué una pastillita de cloro porque en algún momento lo tengo apagado y para que se limpie un poco bueno espero que les haya gustado el vídeo y más de alguno se puede animar a hacer su propio y quién sabe si a lo mejor también a alguien le interesa y se lo hago yo también quién sabe bueno hasta la próxima y bendiciones vamos a ver y